El bordado tradicional es un elemento presente en las festividades del pueblo Zocchi, aunque es debido a su costo y accesibilidad que muchas personas dejaron de usarlo y empezaron a sustituirlo por encajes y materiales más económicos. El maestro Gonzalo Gurría, originario del barrio de San Pascualito, sigue preservando esta técnica tradicional, gracias al acercamiento que ha tenido a las danzas originarias de Tuxtla Gutiérrez. Fue en la etapa que yo entré a formar parte de los bailes y las danzas de Tuxtla Gutiérrez. Entonces, perdón, fue un poquito más antes, fue como en el 2001, 2002, 2003, así aproximadamente. Pero cuando yo inicio a bordar fue como en el 2006, 2007, porque adquiero el rango de maestro baile y el maestro de los pueblos gallegos, que fue mi maestro en la cuestión de la danza y la cultura Zocchi y culturizarme y el amor hacia estas cuestiones, me prestaba la prenda que era la principal en el traje, que era el costopayú, que era bordado. Pero mejor me dices, ¿sabes qué? Te has interesado o veo mi interés, te enseño a bordar y ya tú te haces tus propios diseños y tus propias cuestiones de indumentaria. Es gracias al maestro Leopoldo Gallegos, integrante de la comunidad Zocchi de Tuxtla, que empezó a interesarse y a bordar la iconografía presente aún en la actualidad. La iconografía que él guardó o que él hizo la investigación, fue por parte de él para conocer todas estas cuestiones del bordado Zocchi. Zocchi de Tuxtla, vaya, porque también hay Zocchi de Copainalá que todavía borda. Actualmente, las personas que están inmersas en la celebración de Zocchi están empezando a utilizar estas prendas, que un tiempo se dejaron de usar debido al costo que implica tener una de estas. Bueno, yo actualmente estamos elaborando piezas de uso costumbrista. Dentro de la mayordomía Zocchi, los priostes y mayordomos están usando ahorita la prenda que se llama Cotopayú, que antes eran únicamente para cuestiones de la junta de cabildo y los altos mandos del cabildo indígena aquí en Tuxtla. Que bueno, que actualmente todos los estamos viendo usar porque se ve muy elegante, se ve muy bonito que un prioste y un mayordomo vista realmente como debe de ser. Las piezas que elabora llevan un proceso de meses, en donde emplea la técnica de bordado en punto de cruz, lomillo y contado, reconocidos por encontrarse en la indumentaria tradicional tuxtleca. El Cotopayú me lleva alrededor, si le pongo interés a de diario, 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 mes, mes y medio, termino la pieza. Y para un contado es de dos y medio a tres meses. Nosotros bordamos en manta, que poca gente ahorita está haciendo el uso de la manta para bordar. Ustedes usan lo que es el marquisete o el cuadrille, que es una tela que te permite ver el punto, o sea que puedas bordar tanto de día como de noche porque el punto viene bien marcado en la tela. Bueno, primeramente lo que yo hago es que como bordamos en manta, yo compro la manta, pero tengo que ir a checar que yo pueda ver los puntos en la manta, ¿no? Para ver si puedo hacer un punto pequeño, un punto mediano o un punto muy grande y el bordado quede bonito porque el bordado se trata que entre más fino sea, tu trabajo se ve mejor. Estos trabajos son únicos, son piezas que difícilmente encontrarás en otro lugar. Es la garantía que ofrece el maestro, que también comenta tristemente que se han sustituido estos bordados por los que son elaborados en máquina. Trabajos únicamente es único porque una pieza que bordamos a una persona ya no se lo podemos bordar a otra. Es lo que estamos dando la garantía de nuestro trabajo porque no lo vas a ver repetido en dos lugares iguales, porque actualmente ahorita tenemos la desafortunada o la desafortunada de que ya hay una máquina que está bordando punto de cruz y eso desmedita mucho el trabajo. ¿Por qué? Porque una pieza hecha a mano te va a costar, te parece muy barato, mil, mil quinientos, entre poquito sea, ¿no? Y entre más fino sea es más caro. Y una cosa hecha a máquina te va a costar trescientos, cuatrocientos, quinientos pesos. Para personas que están interesadas en aprender este tipo de bordado, pueden acercarse al maestro que gustosamente accede para preservar estas técnicas tradicionales. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.